Ya, ok, estamos listos, señoras y señores como ustedes Señor, DJ, dueño, empíesela Ya, ok, estamos listos, señoras y señores Oigan los aplausos, que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen los aplausos para la apología de la muerte de dolor ¡Ven! 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 y como escuchamos las patas vamos a acompañarnos con tramitas arriba vamos a acompañarnos con tramitas arriba que suene, eso un aplauso para la fotografía de la corte de honor hola Nulla y ahora para la Bucerolona para lo ahí, para lo ahí oye se viene la buena chicha y dónde están las patitas y eso compadre no te dejes de la cocina vamos, vamos bailando sabateando quiero ponerle en mi mano un pedacito de la historia media de la historia nuestra caballero dice así dice así dice dice y 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